Viajemos al pasado y recordemos lugares de antaño más populares de nuestro querido El Salvador. ¿Identificas dónde fue capturada esta fotografía? Así se veía el bulevar del ejército en 1966, hace 47 años. ¿Recuerdas este lugar? El teleférico de San Jacinto. El 4 de noviembre de 1977 fueron inauguradas las instalaciones del Parque de Diversiones con el nombre de El Reino del Pájaro y la Nube, bautizado por su fundador Antonio Bonilla. En él se encontraban servicios de restaurantes, juegos mecánicos y mucha diversión. Un lugar de sano esparcimiento donde llegaban niños y adultos con el fin de disfrutar. Lastimosamente, en el 2001 cerró definitivamente y solo quedan las historias que algunas personas pueden contar con las experiencias vividas en aquel bello lugar para disfrutar en familia. Por otra parte, así lucía el centro de San Salvador en los años 40 en adelante. Las construcciones y lugares más relevantes que se encuentran en este lugar son la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, la Plaza Gerardo Barrios y el Teatro Nacional de San Salvador.